Saludos jóvenes, sean bienvenidos una vez más a este canal Anatomía Educando para el Futuro. En esta ocasión estaremos hablando de un tema muy interesante para muchos hombres, los cuales visitan este canal para pedir algunas recomendaciones y es sobre esta glándula que es muy importante, conocida como la próstata. La próstata es una glándula sumamente importante y preocupante para muchos hombres. Esta glándula cuando sufre un agrandamiento a este nivel puede comprometer acá esta estructura que se denomina uretra. Esa es la uretra que transporta la orina desde la vejiga urinaria hacia el exterior. También ayuda a transportar el esperma que viene justamente desde la vesícula seminal pasando por el conducto eyaculador a la uretra y esto también juega un papel muy importante para la reproducción. En esta ocasión estaremos hablando de esta glándula que es sumamente importante. Anatomía de la próstata y algunas recomendaciones para todos ustedes como hombres que tienen que escuchar de esta glándula. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y recuerden darle like a nuestros videos. Estaremos subiendo más contenidos como estos para que les sirva de orientación y ayuda. Sin más preámbulos comenzamos. Bien, esta glándula que se encuentra acá, que es la próstata, tener que conocer la función de ella. La función de esta glándula es producir un líquido, básicamente para ayudar en este caso la nutrición de los espermatozoides y también le aumenta el pH para que el espermatozoide pueda sobrevivir al pH de la vagina. Recuerden que la vagina tiene un pH sumamente ácido y este pH en este caso va a ser producido de manera ácida por unas bacterias que se encuentran a nivel de la vagina que son defensores a ese nivel llamados bacilos de Dodenlein o lactobacilos. Entonces, estos espermatozoides tienen que sobrevivir a ese pH, recuerden. Aquí tendremos que la próstata estará ubicada justamente debajo de la vejiga urinaria, acá podemos ver, y vamos a encontrarla ubicada también por encima de los músculos del suelo pélvico, los músculos del periné. Aquí podemos evidenciar esta estructura que es parte blanda, serían parte de los músculos del periné. También esta estructura que es un cartílago, eso le llaman sínfisis del pubis, y la próstata estará ubicada justamente detrás de la sínfisis del pubis, separada por un espacio que es el espacio retropúbico, y tener en cuenta que aquí vamos a encontrar un plexo venoso. Bien, ese es el famoso espacio de Rexius. También vamos a encontrar acá una fascia, posteriormente a la próstata, la fascia del Donnevillier. Esta es una fascia retroprostática, que va a estar separándola del recto, y el recto acá que va a ser la relación más importante que va a tener esta glándula. ¿Por qué? Porque a través del recto podemos evaluar dicha glándula, a través del tacto rectal. ¿Entendido? A través del tacto rectal podemos evaluar la próstata. Esto es un dato muy importante para todos los hombres mayores de 45 años, tienen que evaluar esta glándula, tienen que visitar al urólogo para que puedan verificar si presentan alguna alteración. Principalmente en aquellas personas que tienen síntomas miccionales, en este caso, problemas obstructivos a nivel de la uretra prostática que exista, y el paciente va a ir frecuentemente al baño a orinar, pero esa orina va a tardar un poquito en bajar. ¿Por qué? Porque posiblemente hay una obstrucción acá, y esto ocurre cuando uno de los lóbulos de la próstata aumenta, que va a ser el lóbulo medio. Entonces va a haber acá una obstrucción de la uretra prostática. ¿Entendido? Vamos a ver acá que esta glándula, también, recuerden, tiene el conducto eyaculador, que sería la estructura que estará formada por la unión de la ampolla del conducto de frente y la vesícula seminal. Aquí tenemos la vesícula seminal, que es esta estructura. Vamos a pasar ahora al atlas digital para poder evidenciar esas estructuras con mayor detalle. Aquí en el atlas digital, podemos mostrarles lo siguiente. Recuerden que esta es la próstata, ubicada justamente por encima de los músculos del suelo pélvico. Aquí podemos evidenciar en esta vista lateral y en esta vista posterior. Las estructuras que tendremos acá, por ejemplo, vamos a ver la vesícula seminal. Ahí señalamos, vesícula seminal. Y vamos a ver de qué trata la vesícula seminal. Entonces, la vesícula seminal nos menciona acá que la vesícula seminal está localizada en la base de la próstata, entre la vejiga urinaria y el recto, como ya mencionamos anteriormente. Esta vesícula seminal, recuerden, aquí se produce un líquido llamado líquido seminal. Y ese líquido seminal va a recibir acá los espermatozoides que van a venir a través del conducto deferente. El conducto deferente será esa estructura que hablaremos de ella a continuación. Bien. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas estructuras que se van a relacionar directamente con la próstata. Entonces, el conducto deferente es una estructura que van a ser justamente acá a nivel de la cola del epididimo, que es esta partecita. Esto es el conducto deferente. Entonces, los espermatozoides, en otro video, estuvimos hablando de que ese conducto deferente juega un papel muy importante. Entonces, los hombres que quieran tener hijos, que no quieran tener hijos, tener en cuenta de que es el conducto deferente que se corta cuando se realiza una vasectomía. La vasectomía es un procedimiento quirúrgico realizado por los urólogos a aquellos pacientes justamente que no deseen tener más hijos. Entonces, ese es el conducto deferente. También podemos evidenciar cómo ese conducto va a penetrar a la cavidad pélvica. Recuerden que va a atravesar el anillo inguinal superficial y estará contenido en el cordón espermático junto con este plexo venoso que se ve aquí claramente que es el plexo venoso pampiniforme. Ese plexo venoso pampiniforme lo hablaremos más adelante cuando entremos a un tema muy importante conocido como varicocele. Este es el plexo que se dilata en los pacientes que tienen varicocele. Si alguno de ustedes tiene varicocele me lo dejan en los comentarios para poder hablar de ese tema si quieren ver ese video de los varicocele porque son más comunes del lado izquierdo que del lado derecho. Si saben eso me lo dejan en los comentarios. Aquí podemos evidenciar recuerden que ese conducto deferente mide 45 centímetros y va a tener esta parte dilatada acá que se llama ampolla del conducto deferente. Miren como está ubicada detrás de la vejiga urinaria detrás de la vejiga urinaria y aquí vemos como se va a unir con la ampolla la ampolla del conducto deferente se va a unir con la vesícula seminar acá ese conducto y ahí vemos el conducto eyaculador como está formado. Bien entonces esto es importante tenerlo en cuenta nítido vamos a ver también con relación a otras entidades relacionadas acá con la próstata vamos a pasar ahora a la parte de la presentación que tenemos y es que los lóbulos de la próstata son los siguientes en cuanto a los lóbulos de la próstata recuerda que la próstata estará constituida por lóbulos la próstata conformada por tres partes principales vamos a tener elixmo tenemos elixmo tenemos el lóbulo prostático derecho el lóbulo prostático izquierdo esto es anatómicamente como se va a dividir en lóbulos también clínicamente la próstata estará dividida en dos zonas una zona periférica y una zona central esto es clínicamente señores entendido también vamos a pasar acá a verificar las diferentes estructuras como mencionamos en la imagen del atlas digital acá esto es la ampolla de conducto deferente esto es vesícula seminal y esto es una vista posterior de la próstata esto es la parte de la base de la próstata aquí vemos el vértice de la próstata entonces ahí vemos claramente cómo se va a unir la ampolla de conducto deferente a la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador entonces aquí en la parte de la próstata si damos un corte transversal podemos ver los lóbulos que estamos trabajando este es el lóbulo inferolateral de este lado también inferolateral aquí vemos el lóbulo medio esta es la parte del lixmo y el estroma fibromuscular eso es músculo liso que tendremos ahí a nivel de la próstata entonces la parte posteroinferior aquí esto corresponde al lóbulo posteroinferior bien eso es lo que vamos a encontrar ahí con los diferentes lóbulos que estarán ubicados a nivel de la próstata eso es muy importante ahora bien esta estructura que se evidencia acá en la parte central de la próstata esto corresponde a la uretra prostática ¿se acuerdan? la uretra prostática estará en íntima relación con el lóbulo medio de la próstata vamos a pasar a una pregunta que es muy importante ¿qué sucede si el lóbulo medio de la próstata aumenta de tamaño? esta pregunta es muy importante que muchos hombres la pueden realizar si el lóbulo medio de la próstata aumenta de tamaño es muy fácil aquí puede presionar la vejiga y comprimir la uretra esto es lo que vamos a tener esto puede hacer que sea más lento en este caso el flujo de la orina y en este caso los pacientes van a tener síntomas miccionales ¿qué es esto? esto es que el paciente va a tener dificultad para poder orinar entendido dificultad para poder orinar el chorro va a ser un poquito más lento al bloquearse la uretra prostática estos pacientes van a tener esta alteración la próstata recuerden puede estar aumentada de tamaño y cuando se aumenta de tamaño por la edad esto se llama hiperplasia prostática benigna la hiperplasia prostática benigna se va a ver con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años con la edad ocurre esto y esos pacientes pueden tener síntomas miccionales cuando una persona tiene infección de transmisión sexual en este caso infecciones a nivel de la próstata esto se denomina prostatitis la prostatitis puede estar ya involucrada ahí como ya mencionamos infecciones de transmisión sexual aquí tener en cuenta también que existe el cáncer de próstata por eso es que debe de realizarse todo hombre que tenga mayor de 45 años el famoso tacto rectal visitar al urólogo para que le realicen su tacto rectal y evalúen su próstata entonces aquí vamos a pasar a la irrigación de la próstata quien irriga la próstata la próstata estará irrigada por tres arterias muy importante acá estas arterias son las que van a llevar la oxigenación a esta glándula tenemos la arteria pudenda interna la arteria vesicular inferior y tenemos la arteria rectal media o hemorroidal media ramas de estas tres arterias son las que van a irrigar la próstata entendido es muy importante tener esto en cuenta aquí podemos evidenciar también un pleso prostático que estará justamente formado acá alrededor de la próstata pero también podemos evidenciar acá en esta imagen en el lóbulo medio de la próstata como se ve aumentado de tamaño bien eso es lo que queremos destacar acá eso se puede ver también en el caso de una hiperplasia prostática benigna como lo menciona acá hiperplasia benigna de la próstata eso es lo que vamos a ver ahí una próstata agrandada estos son los vasos sanguíneos que irán a esta glándula donde vemos acá arteria vesicular inferior que va a emitir rama prostática que irían a las diferentes partes de la próstata y todos esos vasos sanguíneos que estarán acá uniéndose es lo que se conoce como el pleso plexo prostático entendido es muy importante esto tenerlo en cuenta entonces aquí podemos ver ya lo mencionamos lóbulo medio hiperplásico también podemos ver la parte de los lóbulos laterales que estarán hiperplásico aumentado de tamaño esta es una próstata aumentada de tamaño es lo que conocemos como hiperplasia prostática benigna aquí vemos la parte de la uretra prostática y recuerden que en la parte central estaremos localizando ahí el seno prostático y veremos ahí también la parte del conducto eyaculador que estaría ubicado en la parte central acá entonces con relación al cáncer de la próstata recuerden que el cáncer de próstata es el cáncer número uno que puede afectar al hombre aquí menciona carcinoma de la próstata es el cáncer visceral más frecuente en varones y la segunda causa principal de muerte en varones mayores de 50 años el cáncer de pulmón recuerden que es la primera causa en este caso a nivel mundial causa principal de muerte tener en cuenta también que la característica localización y metástasis serán las siguientes la etiología está relacionada acá con la hormona es una etiología hormonal los andrógenos específicamente tiene etiología genética recuerden que genéticamente van a haber alteraciones mutaciones algunos genes y factores ambientales que todavía no se sabe cuáles serían los predisponentes la prevalencia mayor en personas afroamericanas bien entonces vamos a verificar acá que el 70% de los cánceres se originan en la porción externa de la glándula y estos se denominan adenocarcinomas son los más comunes en el 70% de los casos es palpable por el tacto rectal por eso podemos evidenciar que es muy importante el tacto rectal porque se puede detectar a tiempo y así prevenirlo haciendo el procedimiento quirúrgico hay doctor que cuando me hacen una cirugía de la próstata le tengo miedo porque fácilmente puedo tener disfunción eréctil o algún problema de la parte de el líbido en este caso que puede disminuir pero eso hay en este caso muchos mitos relacionados con el mismo cuando hablamos de metástasis la metástasis pueden ser en este caso órganos vecinos como son los huesos los huesos de la pelvis y columna vertebral son lugares comunes donde pueden ocurrir metástasis por el cáncer de próstata puede invadir la vesícula seminal la vejiga urinaria y las zonas periféricas a este como es el caso del recto también aquí podemos ver una imagen de un cáncer a nivel de la próstata como está invadiendo la vejiga urinaria el recto también y la vesícula seminal esto es importante lo que podemos tener acá señores esto puede ser prevenible recuerden acudir a su médico para que le realicen sus estudios de lugar y así poder prevenir este cáncer que es el número uno en los hombres gracias por ver este vídeo apóyenme y suscríbanse a este canal denle like y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones el doctor reno se estuvo con ustedes nos vemos en un próximo vídeo